En el programa de hoy veremos cómo Michael andaba picando a la gente de la película Ay, mamá. Y a Kika buscando esas cosas que se convierten en enemigos de la relación. Tendremos dos invitados especiales en Avispa por un día. Kika y yo tratando de tener un nuevo emprendimiento haciendo roles de canela. Michael de ocioso buscando mensajes picantes de las mujeres en la calle y averiguando qué tan traviesos son los vecinos con sus vecinos. Ya va. ¿Y dónde me dejas la bailadita que te lanzaste con Josep Amado? No se despeguen porque así comienza El Avispero. Buenas noches, mis avispitas. Qué bueno que hoy es jueves. Michael, jueves de reencontrarnos y por supuesto empezar esa hora de ponzoña y de locura que solamente Michael y yo podemos darles. Claro que sí, Avispa. Es el mejor día de la semana, señores. La mejor hora del día jueves. Mira, por cierto, mi amor, voy a aprovechar este momento, este instante para prometerte que no voy a pelear contigo hoy. ¿Por qué? Porque hoy estoy de buenas y ya vas a ver por qué. Mira, esto me parece un poquito raro. Mira, Roa, yo no quiero sorpresitas a estas alturas de la vida. ¡Hashack! ¡No quiero show! Pero ya va, por favor, ¿qué es eso? Cálmate, relájate, respira un poco, mi vida. ¿Por qué mejor no le cuentas a El Avispitas qué vamos a hacer hoy? Aquí tenemos errores de ¡Ay, mamá! Yo supongo, mi amor, que usted se metió hasta en la última cámara. Bueno, bueno, solamente estaba picando una que otra persona, pero ¿por qué mejor no le cuentas lo que fuiste a hacer tú la otra vez? Que le fuiste a preguntar a la gente cuáles son esos enemigos de las relaciones. Las enemigas de esas amiguitas que se le meten al marinovio por los ojos y caen redonditos, como tú, infiel. ¡Ey! Pero ya va, ya va, ya va. Calma ese veneno, señores. Por favor, sal de ese cuerpo. Y ahí, Avispitas, pónganse cómoda y en casita, porque de esta manera arranca... ¡El Aipero! Avispitas, por aquí me comentaron que están grabando una película navideña venezolana. Eso sí, yo vine aquí a averiguar si es verdad que todo el elenco es mal portado. ¿Eso es cierto? Acompáñenme. ¿Quién es mal portado aquí a este elenco? No, 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 no. Yo no soy sapo. Yo no soy, yo no soy. Pero ya tú viste quién es. No, bueno, ahí me dijeron por ahí que era Tito. Bueno, no, Toti. Mira, ¿hay un cable pelado por aquí en el elenco? Sí, pero yo no te voy a decir nada. Tú lo vas a ir descubriendo poco a poco si vas a hacer... ¿Tú con quién? No, yo no, yo no. Es que, mira, mi personaje dejó a alguien en Colombia. Entonces, yo tengo mi caramelito por allá, mi bizcocho, parcial, ¿sabes? Tengo mi bizcocho. ¿Y aquí en el elenco no hay un cable pelado por ahí? O sea, un chimesito, una cosa. Bofill, tiene un enredo. ¿Con quién? ¿Con quién? No, yo no te puedo decir el nombre de él. No, por favor, por favor, todos queremos saber quién es. Me vas a matar Luis Carlos. No, mentira. Vamos a buscarle el muérdago también. No, vale, que cable pelado, venga, ve mucho. Mira, ¿sabes cuántas instalaciones estas hay? ¿Y tú que tienes como que buen ojo así como para buscar a las mujeres? Mira, ahí no hay una actriz, ¿tú sabes que me puede pichar a mí? No. Actriz. Es mía. ¡Qué puerro! No, vale, yo me voy, voy a buscar por otro lado. Ay, la gata, la gata, Claudia, mi amor, bienvenida a la vispero. Mi amor, de nuevo, me encanta que estés aquí. Mira, estamos en película de Navidad, todo paz, amor, pero yo necesito que tú me digas mi vida. ¿Qué? Así, sí, sí, tú me pedirías a mí como regalito de Navidad. ¿Qué yo te pediría? Tú me pediría, así, o sea, que yo sea el regalito de Navidad, que salga así de esa cama. Piénsalo, piénsalo. Yo me voy a pensar, a ver. Sí, sí, ¿cómo te gustaría? No, vale, yo tengo mis regales. Ah, no, vale, vale, vale. Échale un poquito de veneno al elenco. ¿Quién se le olvida la letra? ¿Quién llega tarde? No, vale, todos hemos sido, mira, súper responsables. Ah, bien, pues. No a nadie. Bueno, o sea, como todos, tienes un... Trastrabilleo. Trastrabilleo. Pero no, en general, todos bien, todos chéveres, lo hemos pasado buenísimo. Esto ha sido una terapia de risa. ¿Una terapia de risa? Realmente. Mira, y no habido así como que terapia de acercamiento, así como que de contacto, un cable pelado por ahí. Nah, ningún cable pelado. Son panísimas y todos conocen, por ejemplo, al marido mío, por ejemplo, al marido mío. Entonces, imagínate tú. Ay, coye, métese con Simón Bolívar, que es medio complicado, la verdad. ¡Levántense! Ajá, aquí me encuentro con Aroldo, señores. Mira, hermano, yo necesito que tú me digas película de Navidad. ¿Qué no debe faltar nunca en una fiesta de Navidad? Nada más, nada, parranda. Felicidad, alegría, familia, abrazos, hallacas navideñas, cochinillos navideños, bollos, de todo tipo. Todo tipo de bollo, la verdad, mira. Ajá, mira, cuéntame, aquí en el elenco, aquí hay una tía chismosa, me dijeron. ¿Qué? No, la única chismosa aquí que lo empezó aquí en Caleta es Rosario Prieto, esa es la única. Mira, Rosario, cuéntame de estas películas, cuéntame de tu personaje protagónico. ¿Eres la madre de toda esta gente? Desgraciadamente. ¿A quién se le olvida? ¿Tú sabes que se le enreda la lengua mientras habla ahí en los parlamentos? No, no, conmigo no ha pasado. ¿No ha pasado? No, no. ¿Pero por qué? Porque te tienen miedo y se preparan. No, no, no ha pasado porque de la que se le enreda la lengua es a mí. ¿Y qué dice el director? ¿Qué dice el director cuando pasa eso? No déjenla, que ella ya está muy mayor. Si tú hubieras real, si tú hubieras una buena situación y yo no tuviera suegra, tampoco me voy contigo. No, yo como que voy a probar con otra gente del elenco. Mis agispas, yo me vine a la calle a preguntarle a la gente qué consideran que sea una amenaza para las relaciones hoy en día. Vamos a ver con qué me consigo. Acompáñame. El Instagram, ¿tú crees en el Instagram? ¿Tú le revisas la bandeja de entrada a la mujer? No. ¿Jamás? No, yo no le reviso el teléfono a mi mujer. ¿Cómo le? ¿Que busque encuentras? Claro, por supuesto, que busque encuentras. ¿Y si ella busca en el tuyo? No, ella se puede revisar el mío. Está bien. Ay, no seas mentira. No, ¿y por qué? ¿Tiene tu clave? Claro, contraseña, huellito. Nunca he visto nada, porque aquí la gente como que se medio ríe. Bueno, no sé. No, pero ella tiene mi clave, ¿por qué? Yo no, que nada debe, nada teme. Eso es mentira. Y cuento, por lo menos, las redes sociales. Oye, cuando, bueno, las redes sociales, oye, las redes sociales es un problema. Ay, papá. ¿Qué cuentas? ¿Me tienen tu clave? No, sino porque siempre hay una amiguita que aún me gusta, aún me encanta, pero nada, no es que se sobrepase. Ese botón de él me encanta, lo que has inventado tú hoy. Sí, bueno, me gusta. Se ve que a ti te encantan las fotos de las amiguitas. Oye, sí, hay algunas amiguitas que son, que merecen mérito, que uno le dé un me gusta, un me encanta, un corazón. Te felicito por ese cuerpazo, ¿vale? Y esos cocos que tiene. Sí, también, puede ser. Cuéntame, ¿tú crees que la plata separa a las parejas? No. ¿Por qué no? Pero, tú respondiste ya automático. Directo, porque la plata no hace el amor tampoco. El que tiene plata, tiene plata, y si hay personas que no tienen plata, y yo tengo plata. Mi amor, a mí no me lances ese palabreo, la plata, la plata, no tengo plata cuando tienes plata. Es que, disculpa, soy rapero y también escribo, si me entiendes, juego de palabras. Ah, pero mira, yo como rapera te digo que el amor con hambre, mi amor, no dura. Obviamente no, pero ese es un 50 y 50, entre lo que cabe. Porque tú no vas a estar gastando tu plata con una persona que tampoco te suma, y si te resta, ¿qué haces gastando plata por nada? Antes de yo conocerla, también tiene su espacio, ¿sí me entiendes? Tú tienes tus redes, yo tengo las mías. Este está loco. En el mismo sentido, en el sentido contrario. Que tú, de un mensaje, sigas una conversación y despidas algo, ya es diferente, ya es un problema, ¿me entiendes? Ya ha pasado, ¿te ha pasado? Nunca. ¿Y a ella? Yo nunca estuve ahí, ese nunca fui yo. Mi amor, deja de agraparloca a la gente, tienes que parar yo, jamás, tú, nunca, yo ser tarzán. En la red social. Un chopecadito ahí en ese teléfono, mmm, sospechoso. Un poquito monitoreado. Ay, papá. Ahorita andamos con el WhatsApp normal y el WhatsApp empresa para disimularse. No, pero tú tienes un monjo operandi. O sea, mira, ven acá, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Te has metido en el Instagram para ver? No, no, no ha costumbrado hacer eso. Sí, Luis. Realmente, entonces, ¿cómo te das cuenta de que hay una mujer por ahí, samureando? Sabes que tú estás aquí, pero estás allá viendo. Mija. ¿Cuál te das el ojito? El ojito. En WhatsApp empresa. Ah, tú eres demasiado candela. Tú estás conmigo de luz también, yo supongo. Ah, no, pues claro. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de mal? No, una que otras cositas que no podemos hacerlo por aquí. Mi amiguita, ustedes ya lo vieron. Esta gente piensa que billetera mata galán, mi amor, que hay que botar los celulares y hasta incluso hay que vivir bajo un coco. Así que mientras siguen buscando gente tóxica en la calle, si ustedes siguen vacilando, denle albisfero. ¿Me apruebas, sí o no? Hay que ver, porque una cosa es velo y una cosa es... Ah, ya quiere experimentar. ¡Ay, mamita! Y continuamos con mucho más de este programa que promete, señores. Michael, ¿te estás esperando a alguien? ¿Yo? No, 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 la verdad no, pero si quieres yo puedo abrir la puerta. No, chico, vale, yo voy. Sí, buenas, buenas, esto es el apartamento de Michael. Michael, mi vida, te estaba llamando para que bajaras a buscarme. ¿Cómo estás? Dari, ponte cómoda, relájate, que te voy a atender como una reina. Sí, sí, dame algo mejor de tomar, que vengo así como acalorada. Disculpa, ¿cómo es que te llamas tú? Daniela, mami, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Y no, ¿por qué yo no estaba enterada de esto? Ah, ¿es que no te dijo nada? No. Bueno, realmente también se le pasó el detallito de que vive con una mujer. ¡Eh, eh, ya va, mujeres, por favor, no se peleen por mí, cálmense, cálmense. Mira, Kika, lo que pasa es que yo hablé con el equipo de producción para que me diera el número de Dani, así tú sabes coordinar esta cita. Y Dani, mi amor, mi vida, mi cielo, no te dije nada que vivía con Kika, porque bueno, tú y yo todavía no tenemos nada. Bueno, yo te voy a explicar qué vine a hacer yo aquí. Yo vine a hacer avispita por un día, pero viendo bien todo esto, yo me puedo quedar unos guitas más. A ver, si tú te puedes quedar todo lo que tú quieras. Mira, bien bonito que te quedó, ¿viste? La próxima, me avisas. Menos mal que me encontraste a esta mujer en el apartamento porque por ahí viene mi visita también y después anda diciendo que yo ando metiendo un jetido aquí a este bochinche. ¿Y el timbre? ¿Estás esperando algo otra vez? No, no, pero si quieres yo abro para no llames sorpresa este momento. Épale, Kika, mi vida. ¡Betino! ¡Muah, muah! ¡Qué bueno verte! Si no es así, mi amor, nunca puedo. Estás todo cotizado, chico. No tengo tiempo para absolutamente nada. Por cierto, te tengo un cuento. Hace poco conocí a tu equipo de producción y los amé demasiado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, es que él todavía no sabe nada. No, no sabe. Hermano, yo también hice avispas por un día. Y ahí también conocí a Dani, que déjame decirte que él lo hace muy bien. Mis avispitas, sin tantas explicaciones, vamos a ver el siguiente material. Donde estos fueron avispas por un día y quedó buenísimo. ¡Ruega, señor director! Saludos, mi gente. Hoy es jueves de avispas por un día y esta vez me tocó a mí salir a la calle a picar a esas mujeres a ver cómo les gustaría hacer su despedida de soltera. Acompáñenme. Estamos en tu despedida de soltera y te vamos a vendar los ojos, pero para que tengas tres opciones, ¿cuál te gustaría más? A. No saber quién te hace el bailecito. ¡Ay, vale! B. Tocar cosas sin saber qué son. O C. Que te acerquen cosas a la boquita. Ah, porque no... no estoy viendo nada y... ¡Ay, papá! Pero se está sintiendo. Sí, estoy sintiendo. Aprovechando que no tienes a tu marido al lado, ¿cuál sería esa travesura que harías? Vestime, gatúbela. ¡Guas! Rasponiate, ¿no te gustaría? Así mismo. ¡Guay, qué me gusta! Con el látigo. Con un látigo me está diciendo una travesura. Pero duro o fuerte. Bueno, como a lo que salga. Rasp, 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 raja. Estamos en esa noche especial para ti de despedida de soltera. ¿Cuál te gustaría que fuera ese regalo que quisieras recibir? Un hombre bueno, así, que me salga bailando, que yo diga... ¡Guárdate! La despedida de soltera tuvo muy buena. Ajá, así mismo. O sea, y entonces, ¿tú crees que yo podría ser ese hombre que te haga ese baile sensual? Bueno, Chale, si sabes hacer los bailes buenos... ¿Sí? ¡Hijita! ¿Cómo no? ¿Me apruebas, sí o no? Hay que ver, porque una cosa es velo y una cosa es... Ay, ya quiere experimentar. Ajá, para ver. 100 puntos. Definitivamente estas mujeres son muy traviesas y tienen una muy buena imaginación. ¡Qué fuerte! Mientras yo sigo aquí escuchando cómo les gustaría pasar su despedida de soltera, ustedes sigan disfrutando de El Abispero. Mi gente, y ustedes se preguntarán, ¿qué hace Daniela en El Abispero? Que yo tenía que buscar todas las formas de mantenerme en pantalla y más en Televen. Por eso hoy, que soy avispita por un día, y me vine al Boulevard de Sabana Grande a ver cómo hacen esos hombres para conquistar y para chancear con las mujeres. ¿Ellos dan el primer paso o voy a tener que ser yo la que los conquiste a ellos? ¡Acompáñenme! Ajá, ajá, ya va. A ven acá, a ven acá, yo voy a hablar ahora con él. Cuéntame algo, ¿cómo haces tú para tener una primera cita con una mujer? Berro, depende. ¿Por qué? Pero tú la viste y a ti te gustó la muchacha, y tú dices, mira, yo necesito salir con ella. ¿Cómo haces? Bueno, primero llego muy caballerosamente porque es algo que se ha perdido, ¿no? Si es verdad. Le preguntó cómo ha estado, cómo ha estado su día, cómo le va, y bueno, una conversación chévere, algo, entramos en una conversación y bueno, sí se da. ¿Cómo harías tú para conquistarme a mí? Eso sí es un reto. Eso sí es un reto. Primero te invitaría a salir. ¿Y a dónde me invitarías a salir? No sé, un restaurante, la Mercedes. Yo como full. Me importa, yo también. Y si tú le invitas a comer esa primera cita y resulta que ella come y pide demasiado, ¿tú le vuelves a invitar a salir o no? No. ¿Por qué? Porque come mucho, gasta mucho. ¡Qué fuerte! O sea, ¿qué tú dices que no vas a gastar en una mujer? Dependiendo, la cosa tiene que ser 50-50. Está bien. Hombre pichirre no tiene mujer bonita, ¿cómo vas a ser? ¡Toma! Yo quiero saber cómo fue esa primera impresión, ese primer contacto. ¿Usted le escribió a él o él le escribió a usted? Ninguno de los dos nos escribimos. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa conquista? Bueno, fue vista, de vista. Ajá, usted lo vio. ¿Y entonces cómo fue la cosa? Él me vio. Esto me lo cuento, usted la vio y ¿qué pasó ahí? Yo la vi y yo dije, ese cuerpecito tiene que ser mío. ¡Ah, se fijó en el cuerpo! ¿Hace cuánto fue eso que usted la vio y vi ese cuerpo? Van 15 años. ¿Y la primera salida dónde fue? Yo creo que usted se tiene que acordar de eso. Ah, bueno, tú sabes, como se te puso de moda el sushi, esa fue la primera comida. ¿Y de ahí para adelante, comió mucho o comió poquito? Comemos demasiado los dos juntos. Y mientras en estudio se piensan, si yo sigo siendo avispa por más días, yo voy a seguir paseando por Sabana Grande, viendo cuáles son esas estrategias que tienen los hombres para chancearle a las mujeres o para conquistarme a mí. Mientras tanto, no se despeguen y vamos con más. Estos roles van a quedar buenos, ¿vale? Pero es con actitud, no lo estás haciendo con actitud. Ah, con actitud. Ah, yo estoy muy concentrada, vamos, pues. El movimiento de cadera, mi amor. Lo que hacer es, ya no se hurta, bello. Mis avispas, recuerden que pueden seguir interactuando con el hashtag de la noche, hashtag no quiero show, como por ejemplo, la cara de Michael en estos momentos. ¡Epa! ¡Bello, ey! Mira, ¿qué pasó? Ajá, ya entendí. Es que estás, pero mira, perplejo, mi amor, viendo cómo te soplan el misterio. Eh, eh, no, no. Sácate esa idea de la cabeza, que cacolma. Mira, te voy a decir como decía un filósofo. Ah, ¿cómo? Cuando pruebas la miel del rey avispas, no te saca de ahí nada ni nadie. Mira, mírame la jugada que voy a hacer. Sí, claro que sí. Mira, Dani, Dani, mi amor, mira, acabo de llamar a un taxi para que te venga a buscar. Mira, que por cierto, es el mismo señor que te va a llevar donde va a hacer nuestra cita. Eso sí, eso es sorpresa, pero lo que no es sorpresa es esta flor. Mira, una flor para otra flor. Siempre tan caballero y atento. Yo de verdad ya no puedo esperar mañana. Y te va a encantar lo que me voy a poner, porque si tú eres de dar sorpresas, yo también las doy. Ay, miren, muy acaramelados ustedes dos. Yo tampoco puedo esperar que sea mañana para que Michael me deje el apartamento para mí sola. Es más, ¿qué? Acompañar al taxi. Claro, cinco puntos más. Adiós, Dani, mi amor, de verdad que fue un gusto de ella. Éxito en la cita. Chao, Benito. Sí, Kika, definitivamente ese amigo tuyo se la sabe todas. Sí, total. Voy a tener que pedir unos consejos porque últimamente no me funciona nada. Ay, ya veo. Mira, es un poco lamentable que me digas eso y más que quieras consejos de Michael. A esa relación le doy una semana, bello. Ah, mira, Kika, esto fue una visita de médico súper rápido, ¿viste? Me están llamando porque tengo una reunión, entonces nos vemos después, cuídate mucho, ¿viste? Pero, Betino, Betino, no. A vispitas ese hombre ni me abrazó al despedirse, ¿ah? Pero bueno, voy a aprovechar este momento de relax en el apartamento y mientras tanto ustedes vacilen el siguiente material donde Michael y yo fuimos a emprender haciendo rollos de canela. Mira esto, chico. Mire, ¿todas algunas de esas trabadas es de esto? No, Michael. Mira, primera vez que nos contratan para que matemos tíquitos juntos, ¿no te parece como medio raro? Sí, claro que sí. Primera vez que nos contratan aquí en Canela Roll y aparte, ¿tú sabes hacer rolles, Kika? No, mi amor, yo no sé hacer ni pan ni más ni nada. Mira, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque la jefa no está. Mi amor, ¿partirla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Partirla? ¿Pero que no dejaron estos pedazos de masa? Bueno, mi amor, es ridículo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que veníamos a llamar a la jefa, pero yo vi que eso fue con mi marido. Daniela, Daniela. Mira, mejor te digo, ¿qué vamos a hacer? Puedo tomar los pedidos y empezamos. Y yo comienzo a limpiar aquí para montar el paro. Ay, dale, pues. Dale, pues, dame el tronco. Un capuchino. ¿Un qué? Capuchino. ¿Eso no es un mono? No. Un mono capuchino. Un mono capuchino. Yo tu tío, que te encuentres un marido. Mira, ven tú, siéntate acá. Ven. ¿Para qué le pagues la cuenta a ella? ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a pedir tú? Mira, yo necesito 50 roles. Pero no se salgan así. Dale un beso en el cachete. Ay, ay, eso. Ok, dime qué te vas a pedir. 50 roles por allá y estás muy lente. Te estoy lente. Estás muy lente y lo necesito por allá. Tengo una fiesta en la casa. O sea, sé muy lente. Que estoy muy lente y 50 roles. Mi amor, tú tienes que tener bur de plata, ¿no? ¿Tú sabes cuánto cuestan los roles aquí? Ya, bro, qué difícil, parafusite. Ay, Dios mío, mire. Aquí cae como el grano con los pedidos. ¿Y esto qué? Ay, papa. Ay, canela, qué rico. Vale, vamos a limpiar aquí. Para que la jefa llegue y más o menos piensa que estoy haciendo algo. Quedo limpio, quedo limpio. Michael. ¿Qué? No me vas a creer lo que me pasó. ¿Qué pasó? Eso se descontroló por allá. No me lo vas a creer. No quiero tomar más. No. La gente es muy tóxica. Demasiado tóxica. Están pidiendo 200 rollos. ¿Qué? Sí. 200 rollos. Hay que empezar ya mismo. Pero aquí solamente hay masa como para 5. Hacemos 2 y la picamos en varios pedazos. Yo te voy a ayudar. Mira, por ahí viene la jefa. Ya llegó la jefa, la jefa, la jefa. Mi amor. ¿Qué te vas a hacer? Yo no sé hacer ni papa. ¿Cómo vas a dar solediente con tu marido? ¿Qué es eso? Sí, sí, a ella no sabe ni cocinar. El agua se le queda. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están manejando esa masa? Bueno, esto es como un cachito de rol, ¿no? No. ¿Cómo se hace esto, Daniela? Cuéntame cómo es esto. Aplanar, agarra el rodillo bien. Aplanar, ok. El rodillo. Ven, pero aplanarlo tú. Muéstranos un momentito, Daniela. Sí, por favor. Muéstranos un poquito con tus manos. Primero la masa. Dale, vamos a la harina. La harina, ok. La harina. Hecha harina. Mira, pero yo quiero otra porque a mí ya se me pegó. ¿Qué tanta harina? Mucha harina. Mucha harina. Ok, por ahí aquí, cállale todo. Ejá, échame más. Ya, 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 voy a jugar. Apará, que no está nevando. Ya va. Ajá. Ajá, el pico de espejo llegó aquí. Ok, ¿y ahora qué hacemos? Agarra el rodillo bien. El rodillo. Mira, y aquí esto no... Mira, Daniela, aquí pasa algo muy raro porque no entiendo por qué se me quedaba pegada la masa. Vamos a ayudar. Estamos haciéndonos juntos. Bueno, te estoy ayudando. Pero me engaño a amasarlo también. Bien, pues, vamos a amasar. Uno. No, pero ya la jera no puede dar este tipo de cosas. No, perdón. Daniela, estamos muy serios, Daniela. Porque no sabemos qué hacer. Mira, aquí que la gente comente en el rodillo. Pero piso te dejo, ¿qué parece eso? Porque eso está medio raro. No toques mucho porque muerden. Dale, dale, dale. Ya, no, 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 no. Ah, ya, ya, eso es todo. Ahora, ¿qué hago? Ahora, dale, con la mezcla. Ya deja de amasar eso. Ponle la mantequilla, por favor. Se nos pongan ahí los clientes. Esos rodillos están raros ahí, la verdad. Esos pechosos. Esos pechosos. ¿Cómo es el relleno? Dale. Con mucho, con mucho, con mucho canela. No tanto. Ah, así se puede. Ah, bueno, mejor. Me dice que era como si fuera para mí. No, para, 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 para. Daniela, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a enrollar suavecito. Lo agarras de aquí y haces el rollo. Ok, pero ayúdame, ayúdame, Danielita. No, Daniela, no estás así, maná. Quiero ver si el currículo es verdad. Somos mujeres al poder, mira. Dale. Así. Así. Esto. Bueno, mítica mejor. Aquí mejor, mira. Ella siempre lo sabe rolar. Porque las mujeres somos. Ella lo sabe enrolar todo. Lo pones así, lo pones así y empiezas a cortar. Y acá tienen que salir los 50 que vendiste. ¿Los 50? Y si lo picamos por la mitad. No, ¿cómo que por la mitad? Para que todo el mundo coma, Daniela, y no gasten. Se ve que tú no has hecho mercado en familia. No, no, no. Bueno, no te puedes quejar, Daniela. Ese currículo como que quedó bien. Ok, ya va, Michael, déjame terminar. Mira, aquí está el repele. En una línea, en una línea. En una línea, en una línea. En una línea, chicos. Ella, miren la hora. Mira, pero ya va, muchachos. Calma, calma. Ya están saliendo los errores. ¿Usted de verdad cree que es justo? Mira, es demasiado. ¿Dónde está el jefe de acá? Mira, pero está como que alterado. Cálmese, cálmese, cálmese. Estoy pagando por algo. Ahí tienes el vasito. Dijiste que la mujer quería un cappuccino, ¿no? Un cappuccino, claro. Lo vamos a servir en una copa de cappuccino. ¿Qué, qué? No hay problema. Esto lo vamos a poner así. Mira, si me echan insomí en la cara porque no estoy llendo el café. Michael, ¿por qué temes tanto a la gente? Ok, abrimos esto. Ok, abrimos esto. Un cappuccino está en la taza del cappuccino. Y está, mira, tócalo, tócalo. Esta está caliente y todo. O sea, tú solamente te imaginas que eso sabe a cappuccino. Cierra los ojos. Ajá, cierra los ojitos. Ajá. Y pruébate todo eso. Ay, papá. Viste, cappuccino. ¿Qué es esto? Es cappuccino. Mira, Kika, mi amor. ¿Esta broma no tiene azúcar? ¿Y qué haces con mi notar los roles? ¿Qué pasó? No nos van a descontar del primer día de trabajo. ¿Qué es eso? Michael, ¿por qué llora? No estoy llorando. Nos van a botar de aquí. Hay 200 roles que hay que sacar y no tenemos nada. Ay, Michael, Daniela nos va a despedir, mi amor. Déjame buscarla. Voy a buscarla. Dale, ve a buscarla. Mira, Kika, no conseguí a Daniela. ¿Cómo que no la encontraste? No, estoy buscándola por todo el centro comercial, no la conseguí. Pero, ¿seguro? Pero hice unas vueltas, pero por allá. ¿Cómo se revisa por ahí si está de casualidad allá atrás? Ay, yo no creo, Michael. Yo no la veo. Quédate tranquilo. A ver, ¿te voy a hacer yo todo por un placer? Dani, ¿dónde estabas tú? Aquí. ¡Ay! ¡Tengo aquí! ¡Pero que estamos llenando! A ver, ¿qué hay que hacer, Dani? A ver, a ver, emplaten aquí. ¿Pero con las manos? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, darte, ¿tú eres la jefa? Por favor, ¿te puedes parar? ¿En serio? Sí, es en serio. Párate, párate, párate. Llévate la silla. Sí, sí, la silla completa. Tú, tú, completo. Mira, mi amor, aquí les traje estos rolitos. El pana ya se fue, ya les quito el estrés aquí para que se lo vayan probando. Agarra tu primerito. No, no, con la boqueta así. Uy, ¿qué tal? Pero bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó? Pero yo estoy trabajando. Mi amor, tienes esta gente bien. Bueno, pero la estoy atendiendo bien personalizado, mira. Agarra, mi amor. No, 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 ya dejemos de lucharla, ya saqué mi conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Aquí los roles son buenísimos, los malos somos nosotros. Sí, es verdad. Nosotros, tú y yo, yo y tú. Mi amor, corre ya antes de que engane la enfurecida. Ay, Dios mío. No, 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 no. ¿Pero qué vamos a hacer, Kika? No, nada, bueno. Pero le voy a hacer aprender a hacer los roles mejor, ¿no? Claro. Claro, esa es la idea. Sí, mientras tanto ustedes comen estos rolecitos, mis amores. Nada, bien, cuida con Daniela. ¿Qué están haciendo? Nada, Dani, estamos atendiendo a la clientela. ¿No salieron aquí a atender? Claro. Pero es un trabajo personalizado, le damos los roles en la boquita. Daniela, no te preocupes, nos vamos a ir, pero nos pagas el día, ¿ok? No, 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 que te voy a estar parando, si tú más bien me bebes. ¿Qué? ¿Pero cómo que te le debemos? Te compiste los rollos, me dañaste la mercantía, me estás corriendo al cliente. Pero hemos trabajado con dedicación. No, 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 no. Se desapareció. Está muy molesta. Está bien. Está bien, Dani, bueno. Los recetamos, Ani, ¿ah? Y ustedes allá en casita, mientras nosotros entregamos estas cositas, ustedes ya casi nacían vacilando en la visperosidad. Vale, Michael, ¿hasta cuándo? Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo tú puedes hacer para agostear al hombre? No, yo soy más tajante, yo me desaparejo. Parece algo que se llama el bloqueo. ¿El bloqueo? Sí. Pero tú eres muy determinante. Mira Kika mi amor, tú sabes que estoy aquí chequeando las redes sociales y aquí alguien te escribió algo muy interesante Mira, arroba angelito.71, te dice lo siguiente, ya va Kika, Kika Qué miedo Te puedo pasar buscando cuando tú lo desees mi amor, claro que sí Podemos irnos a un viajecito a los roques, algo sencillo y después te dejo en tu casa Aquí tienes mi número mi amor Ay no Michael, y con la entonación que le das menos, no, se ve que es hijito de papi y mami, eso no me gusta Mi amor, date una vuelta y de verdad cuida y te estrella Ay Kika, pero quién te entiende, no vale, tú eres demasiado insensible, ese hombre quiere dártelo todo No, no me gusta nada Mira, qué tal seguimos el siguiente material donde fuiste a preguntar a las mujeres en la calle, ah Sobre esas vecinas que se meten con cualquier pretexto de la casa de una para sopiarlas el visto Ah, eso que buenísimo De verdad se pasa mi amor, vamos a verlo Vamos a ver, ¿y qué te dijeron? Abispa, yo me vine aquí a la calle a buscar información sobre esas mujeres que se meten en casa de la comadre O se hacen amigas de otras mujeres para soplarle el bistec ¿Sabes qué? Vamos a ver qué me dicen ¿Tú te consideras buena o mala vecina? No, yo soy buena vecina Buena vecina, mira, por ejemplo, ¿te ha pasado que el vecino, el esposo de la vecina te atrae, te gusta? No, pero ha pasado el caso contrario Sí, el caso contrario, que el vecino soy como que ya, pero déjame ver si yo fuera tu vecino Tu vecino obviamente como que tendría pasiones contigo Ah, bueno, pero... ¿Y qué hace ese vecino? ¿Qué hace ese vecino? Así como que para darte entender que qué es... Bueno, él es muy amable, ¿sabes? Me encanta Toma la puerta, el piel te pide azúcar La azuquita, la sal, tu sabes ¿Y cuando tú le vas a atender a ese vecino de casualidad sales así con ropa de jean larga hasta el cuello o sales en pijamita? Una batica decente Una batica decente Ah, pero ahí también hay como que cable pelado tuyo con el vecino entonces No, no, nada que ver No, no, nada que ver Mi hijita ¿Tú te consideras una vecina buena o mala? Muy buena Muy buena ¿Y de tal caso buena por qué? ¿Qué haces con ese vecino para decir que tú eres buena? Lo atiendo, le doy café, le doy azúcar, le doy la mano amiga que necesita todo vecino en toda comida Ay, mire que sí de casualidad, yo sí de ese vecino Ay, no creo, porque tú no vives tan lejos, tú no vives en Cari Prado Bueno, pero yo puedo vivir en Cari Prado ¿Pero qué harías tú por irte a Cari Prado? Bueno, ya va, déjame ver, a ver si qué es lo que tengo que... Uy, yo haría todo lo posible por ir a Cari Prado Mira, ay, de casualidad no te ha pasado que ese vecino te gusta? No No, puro vecino feo Ay, horrible ¿Pero por qué? Ay, no Gente mayor, barrigona, no son mi estilo Los muchachitos tampoco me gustan Entonces, ¿qué te gusta? Así como termino medio Me gustan, ¿cómo se llama? A ver, te gustan así Contemporáneos Contemporáneos Bueno, pero yo soy contemporáneo contigo No sé, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo la misma que tú No, ¿cuál es qué edad tienes tú? Yo tengo treinta y algo Ay, yo pasé los cuarenta Ah, no, bueno, entonces yo soy como que medio ocho Pero soy como que colágeno para ti, ¿no? Sí, claro que sí, pero eres demasiado alto para mí No, pero qué importa Así te agarro más fácil ¿Y qué vas a hacer conmigo cuando me agarres? Es un botelanzo, te agarro para todos lados O sea, yo no puedo lanzar el escaparate contigo Rapidito Lo podemos inventar eso Lo podemos inventar Qué rico, Ale Mira, amor, una preguntita ¿Alguna de este ha pasado que te ha gustado el vecino? Mucho Mucho Me encanta un vecino Te encanta un vecino Y por ejemplo, ¿cómo haces tú para conquistar ese vecino? Ok, le hago señas así Le mando corazoncito Guárdate Porque lo tengo muy cerca Lo tienes muy cerca Sí Sí, pero ¿qué tan cerca? ¿Esto es cerca? Así Así Sí Sí No, así, un poquito más retirada Ah, ok, perfecto De casualidad no le haces, él no te pide como que para que le des un poquito de azúcar, el cafecito Sí, siempre Llega tempranito Y usar con vatica Toda sexy Qué loca Sí, le digo a una vecina Sí, pero para ver, ¿cómo te dirías para imaginarme? Ya va, sí Ya va Ah, ya va En vatica sexy Tú te dirías súper, pero súper bien Te imaginas Te imaginas Tú estás loca Pero amor, una preguntita ¿Cómo te consideras tú buena o mala vecina? Muy buena Muy buena Pero muy buena, sí Porque te gusta atender a los vecinos O algo por el estilo Claro, yo soy muy atenta Si ellos necesitan algo, yo estoy a la hora de siempre Sí Y por ejemplo, si yo fuera tu vecina, ¿cómo me atenderías tú a mí? ¿Cómo tú te portes? Yo me porto muy bien, pero también me gusta portarme mal con la vecina ¿Mal en qué sentido? En todos los sentidos Ajá, y bueno, todo dependiendo Todo dependiendo Por ejemplo, si yo te pido un cafecito, ¿cómo me prepararías el cafecito tú a mí? Muy, con mucho gusto Sí Sí, con mi pijama Con tu pijamita Pero ¿cómo quedaría sin la pijamita así, así mostrándome algunas cositas chiquiticos? Ay, pero ya, yo necesito imaginarme esa pijama en ese cuerpo Uy, Dios mío Pero dime, ¿qué color es esa pijama entonces? Fucsio Ay, me encanta el fucsio Bueno, es que ustedes ya lo vieron Mientras yo trato de conquistar a esta vecina con flores y bombones Ustedes ya en gasita sigan vacilando En la vespera Vente, vente, mi amor Vente, vente Mis avispas, recordemos el hashtag de la noche Hashtag no quiero show Como por ejemplo, cuando sales de rumba con tu marido Y anda como ventiladora buscando mujer Mi amor, esa noche, hashtag no quiero show Yo vine a poder rumbear Así que póngale los puntos sobre la I al marido en la casa Ey, puntos sobre la I, mi amor Quiero aprovechar este momento para hacerte una pregunta La pregunta del millón Mira, cuando le quieres terminar a alguien, ¿cómo lo haces? Mira Pa, 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 pan Wow Opción A Lo haces de manera romántica Opción B Le mandas un mensaje por WhatsApp Opción C Así mientras estás manejando en el carro Opción D Desapareces del mapa Ah, ahí, ¿puedo llamar a un amigo? Un comodín, una cosa No, no, aquí sin comodín Ay, bueno Lo hago en persona Y si esa persona se portó mal, mi amor Lo hago sentir peor Y me desaparezco de su vida Ay, por favor ¿Quién te hizo tanto daño, mujer? Mira ¿Sabes qué? Mejor vamos a ver qué te respondió la gente en la calle Régalo, señor director La gana Mira, Vispita Ustedes saben que yo soy bastante curiosa Por eso es que me vine a esta zona de Caracas A preguntarle a la gente Cómo es que zapatean a sus exes Así que vénganse Cuéntame Tú cuando terminas una relación Tú eres la primera que no te permites ¿Qué? ¿Qué no se debe permitir cuando terminas con el marido? Alejarme de mi propio amor Sí, es verdad Jamás Primero yo, segundo yo Priorizarme en todas mis facetas Y no se llora, ¿verdad? La que llora Pierde, tal vez sí Porque hay sentimientos Pero está ahí Te sacan las lágrimas Y te levantas Y sigues caminando Deja de lloradero Porque la que llora no come torta Por supuesto No, y hay que comer pastelito siempre No me gusta el pastelito El dulcito para siempre Cuando te hacen la maldad Y se te desaparecen ¿Qué haces? ¿Llora? Bueno, eso es triste Me ha pasado también Pero realmente es como que ya no importa Ya no importa Ya verdad, ya sanaste Sí, eso pasa ¿Te han terminado por Whatsapp? Sí ¿Cómo? Bueno, ya simplemente te bloquean Y listo Cuando te bloquean Estás bloqueada ¿Y has dejado a la mujer en diciembre? Sí Para no gastar plata en los aguinales ¿Qué ha pasado? No, nunca había de verdad Escuchado el pretexto De que mira, por la plata O sea, córtala, córtala ¿Cuál es la mejor manera de dejar a tu novio? Yo te conozco No te conozco No, mami, no vengas Me van a decir Claro que sí Estuvimos ayer juntos Estás loco Yo no te conozco Estás equivocado Qué fuerte Estás equivocadísimo Yo a ti no te conozco ¿Y a ti nunca te han dejado? ¿Tienes pinta de que Eres medio dura? La verdad Me han dejado Me han dejado Pero siempre vuelve Todos vuelven Eso es ley, mi amor Mis mis espíritas Ustedes ya lo vieron A esta gente De verdad que se las ingenia Para mandar a ese novio Mi amor al cipote Yo mientras tanto Voy a seguir aquí Anotando mis ideas Para mandar a mi novio También para allá Si se porta mal Así que mientras tanto Ustedes siguen presilando De la dispera ¿Qué bailamos? Es que yo quiero Hoy te dedico Mis mejores pregones No me imagino Soy muy buena ¿Espera? Me puse vaca muerta Mira, ¿se puede saber Por qué tienes tantos mensajes Al DM De la visperopizotv? Bueno, mi amor Eso es obvio Yo soy el rey de este panal Y siendo el rey de este panal Todas las mujeres Están enamoradas por mí Mira, lee cualquiera Para que veas que eso Es puro piropo Es puro piropo Mira, bello Pero este no es tan piropo Que digamos Mira, dice Arroba chiquilinda.carax Michael La semana pasada Me cancelaste nuestra cita Porque estabas ocupado Y luego vi Que subiste una historia Con otra chica Mi amor Ven a responder tú No, no, no Cierra eso Mi amor Chiquilinda Por favor, cálmate Ahorita hablo contigo Y mis amores Yo no entiendo Usted le estoy diciendo Que mi corazón es inmenso Para todas Y se ponen a pelear por mí Mira, mi amor ¿Sabes qué? Mejor vamos a ver El siguiente material Donde te fuiste a picar A Jose Amado Y este te pusiste a bailar salsa ¿Qué pasitos te lanzaste? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Lánzate No los pasitos pues ¿Cómo es el bailar con Jose? Entonces, ¿cómo que se te quemó el arroz? Pero, ¿cómo te vas a distraer así? Vale, tú eres de verdad bien pasada Disculpe Buenos días Voy a el avispero No te puedo creer ¿Tú, Josep Amado? Así es Así es No te puedo creer Usted, Bonche, no me lo pelo Ya Dios mío santo Anduve en directo Josep Amado En el avispero Mi amor, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí Muchas gracias ¿Cómo estás? Un placer No te veo tan feliz Pero es muy cool Muy culto también Sí, sí No, no, no Un poquito nada más Quiero que sepan que a Josep Amado Por supuesto El hombre le encanta la salsa Pero se destaca Porque tiene una voz bastante parecida Hector la voz Tiene una voz maravillosa Muchas gracias Tan linda Claro que sí Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procurara leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada Échame un cuento ¿Cuál es tu canción favorita de salsa? A ver Bueno Hay muchas Hay muchas Sería comprometedor decirte una Pero en el top 5 Por ejemplo Hay una llamada Guajira Ben Que es una canción muy bonita Calle en una calle sola El cantante Es un clásico de este Cantante Yo te quiero pedir una demostración del cantante Claro Con mucho gusto Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Por ahí va la cosa No Que por ahí va la cosa Es que me hice un baile Y me quedo perplejo ¿Y qué? No te lo puedo creer No, no, no Me estamos metiendo nervioso Y tiene un concierto también Más de 300 personas Hombre Nos volvimos locos Y ahora vamos al Monumental Con el La Voz Sinfónico Con más de 300 artistas en escena Va a ser el concierto sinfónico Más grande en la historia De la música latina No te puedo creer De participación de artistas ¿Y cómo va esa venta de entradas? Pues, mira que no me he metido Pero según entiendo Toda la gente me dice Que la cosa va bien chévere ¿Es que bailamos? Es que yo quiero Hoy te dedico Mi mejores pregones No me imagino Soy muy buena Estoy que Me puse vaca muerta Con Héctor La Voz Qué linda Qué linda Ok, otra vez ¿Me das una oportunidad para bailar? Canta, devorame otra vez Canta, devorame otra vez ¡Vamos! Devorame otra vez Venga Devorame otra vez Ven castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Algo así dice la cosa, ¿no? Mira, Joseph, cuéntame algo Mujer que se respete como te comenté A bailar salsa Al parecer a mí no me respetan tanto Pero ¿Es importante para ti Que la mujer baile salsa? Pues Es interesante en estos tiempos Conseguir una dama que baile salsa Es verdad Porque Como que no se están dedicando mucho A aprender a bailar eso ¿Cuál es la canción más esperada por el público? Ahorita porque se fue viral Una canción llamada Ausencia Que es un bolero ¿Dijiste bolero? Un bolero Un bolerito pues El antes de bolerito Para que la gente vea Porque se fue viral Ah, terminando otro capítulo En mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando noche y día Y no se decide a volver Lo demás se los regaló en el Monumental ¡Bravo! La invitación, por favor Y a disposición en tus redes sociales Por supuesto Claro que sí Arroba Amado La Voz Ahí tienen toda la información mía En YouTube En todas las plataformas Arroba Amado La Voz Y por supuesto Extenderle una invitación A toda la gente linda Que está conectada por aquí Por la diperos Que tengan a bien acompañarnos Este próximo 9 de noviembre En el Estadion Monumental Van a ver el concierto De salsa sinfónica más grande De la historia de la música latina Ustedes ya lo vieron No son una platabanda Pero los quiero en el Monumental Con el amado de Yo Sepa Amado Mi amor Así que vete Sigo practicando Unos pasos con este señor ¿Ustedes siguen pasionando? Velocífero Muchas gracias Tienes que enseñarme Tienes que enseñarme Venga No estás mal Vamos a ver Es donde conseguimos Una sala de ensayo Mira Kika Necesito hacerte una pregunta Porque estoy dudando de algo Y estoy seguro Que tú me puedes ayudar Sí, claro Porque no A menos de que me salas Con una de las tuyas Bueno, no, no Mira, mira Yo necesito conquistar a alguien Estamos chateando muy seguido Pero no nos vemos casi ¿Cómo la enamoro? Ya va, ya va, ya va ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Tú no ibas a salir mañana Con Daniela? Ay, no, Michael Eso fue lo que fuiste A preguntar a las mujeres En la calle, ¿ah? Y ahí a esta medida Quieres conquistar Supongo yo Que le estás ofreciendo Estas fotos picantes tuyas No, pero ¿Hasta cuándo, Kika? La idea es que me ayude No que me es en la calle Ay, no Por favor Vamos a ver con qué salieron Esas mujeres Amigos, yo me vine Aquí a la calle A averiguar Qué tipo de mensaje Le gusta recibir Las mujeres hoy en día Ya sea si le gustan Así los mensajes románticos Amorosos O los mensajes picantes ¿Verdad que esas mujeres Son traviesas? Acompáñenme ¿Y más o menos Cómo serían esos mensajes picantosos Que me mandarías así Golpe, no sé El tempranero El mensaje de las 7 de la mañana Bueno, no sé Buenos días, mi amor ¿Cómo amaneces? Quiero verte Me hiciste mucha falta en la noche Me encanta, me encanta Y eso vendría acompañado De una fotito o algo Obvio Obvio Pero explícita O así como que disimulando la cosa Disimulando la cosa Disimulando la cosa Pero estamos una regalada Ah, bueno Pero eso no tiene nada que ver Eso ya hay mucho amor Hay mucha tensión Hay mucho picante Entre tú y yo Si tú y yo Estuviéramos enamorados así Intensamente ¿Cómo serían esos mensajitos Que nos mandaríamos tú y yo? ¿Serían románticos o picantosos? Ay, me gustaría más románticos Más románticos ¿Y cómo serían esos mensajitos románticos? Ay, cómo te diría Ajá, dime algo romántico Que enamorame en este momento Ay, hola papi ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, te fueras como que medio tóxica Entonces, ¿te gustaría saber Que es lo que estoy haciendo A cada momento? Bueno, claro Para estar pendiente Porque con esta hermosura Ah, ok Pero ya Yo necesito chequear también la hermosura Ay, Dios mío Pero tú eres la... Ay, Dios mío Es que tú eres el heladito Como que completo De arriba a abajo De abajo a arriba Mira, y si la cosa se pone intensa Se pone picante ¿Cómo tú crees que serían esos mensajitos picantosos Que nos mandaríamos tú y yo? Ay, ¿cómo te diría? Mmm Como tú quieras Ajá Ay, papi ¿Estás en dónde? Acostado Haciendo comida Y te estoy esperando en la casa Es mi respuesta Ajá ¿Cuál sería tu siguiente respuesta? ¿Y cómo me estás esperando? Por ejemplo ¿Qué tipo de mensaje Sueles escribir de buenos días Y todo romántico? Mi amor ¿Cómo amaneces? ¿Cómo te sientes, bebé? Bebé Ay, me encanta cuando dicen bebé Mire, de casualidad Si tú y yo estuviéramos así Como que saliendo Ven, abrázame Si tú y yo estuviéramos saliendo ¿Cómo serían esos mensajes Entre tú y yo? Buenos días, cariño ¿Cómo amaneces? ¿Y no me dices bebé? Porque yo soy bebé Bebecito Ay, me encanta Vale Mire, y si nos ponemos Un poquito más intensos Picantosos ¿Cómo serían? Como amaneces Vertical ¿Qué es? Vertical ¿Pero eso qué? ¿Es un edificio? Bueno Si amaneces Derechito Bueno Yo duermo así La verdad Yo no sé si dicen las cosas Por otro lado Tú sabes Capaz la pierna se estira No sé Mire, por ejemplo ¿Cuándo fue el último mensaje picante Que te mandaron a ti? Uy, hace tres años Mi esposa actual ¿Qué? Ok Pero que aburrió Porque vive conmigo Duerme conmigo Amanece conmigo Y me lo dice directamente ¿Y cuando tú estás en el trabajo Y él está en su trabajo No hay en ese jueguito? Claro, me manda mis mensajes Ah, bueno Pero me dijiste hace tres años Ahorita me ha pasado una en tres años Ya va Pero en tres años Sucede que hace tres años Sabes que era esa cosa picantosa Exacto Pero ya todavía se sigue viviendo Y ahora es con más intensidad Porque duermo conmigo todos los días Ah, bien puesta Y más o menos ¿Cómo eran esos mensajes? ¿Qué te mandaron? ¿Qué me decías? Si era romántico Buenos días Mi bella No, no Yo quiero lo picante ¿Cómo era lo picante entre ustedes dos? Me decía ¿Cómo amaneces, mi amor? Y yo, bueno Hoy dormí sin pijama ¿Y le mandaste la foto de cómo? No No le mandaba la foto Lo dejabas esperar A su imaginación Ah, su imaginación Exactamente ¿Y en cuanto a stickers ¿No se mandaban stickers de WhatsApp? Sí, nos mandábamos stickers ¿Qué tipo de stickers? Muchísimos stickers No, pero yo quiero que me describas El más picante de todo El más picante de todo Un sticker que me haya mandado Esto con la lengua afuera Con la lengua Uy, comiendo helado Exacto Ay, Dios mío Mientras yo trato de mandarle aquí Un sticker picantoso A esta mujer Ustedes ahí en gasitación vacilando En la vispera Oye Mis amiguitas No podíamos despedirnos Sin antes dejarles a su disposición Nuestro código QR Que es válido para años Android, Roku Y mucho más Totalmente gratuito También No podemos despedirnos Sin antes dejarles el agradecimiento A nuestros invitados de la noche Yo estoy súper complacida De haber albordado este avispero Les voy a dejar mi Instagram Arroba Dani con doble I Durán Para ver si ustedes quieren Que yo vuelva en otra próxima oportunidad Muchísimas gracias por invitarnos Así que síganos por las redes sociales Arroba Betinoflow Porque aquí sigue la fiesta Muchísimas gracias muchachos Muchísimas gracias Venezuela Por su fiel sintonía Y recuerden seguirnos A través de nuestras redes sociales Arroba Les Perú Piso TV La cuenta de la reina Arroba Tía Colman Y mi cuenta Arroba Michael Ro Oficial Y nos vemos la próxima semana El próximo jueves Con este par Cuando se vuelva a abordar Arroba Helo ¡Arroba Oh! Emina ¡Arroba al día vamos a ver J Also de la reina Arroba Gracias por ver el video.